Le dije yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos Más no le cae de brocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado a la luz de una dama Pudiera vos morir en las bandinas, que no le caería a vos alivinar de la Mujeres, como mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas Mujeres, como mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas Señor Claro, claro y para los que están diciendo salud allá dentro